Indies aquí, indies allá, los indies nos conquistarán. Hoy vengo a mostrarte tres indies que te prometo son unas joyas. Y lo peor, nadie les está haciendo caso. En serio, los tres son muy buenos pero se están quedando sumamente enterrados. Y además, los tres son sumamente económicos. Así que si quieres jugar algo muy bueno, bonito y barato, quédate para que los conozcas. De hecho, quédate porque sí, necesitas conocerlos. Vamos a comenzar con el más flojo entre comillas de los tres. Pero eso no quiere decir que sea malo, al contrario. Simplemente este es un título que realmente no propone mucho. Y tiene un par de carencias en cuanto a animaciones. Además de ser de un género que el mercado indie ya va rotado. Pero este es uno de esos que puede salir a flote por sí mismo y destacarse de entre el resto. Hunter X es un Metroidvania en toda la extensión de la palabra. Y si bien no está a la altura de obras como Blasphemous o Action Verge. Fácilmente podemos decir que está apenas un peldaño por debajo de estos. Hunter X nos trae una aventura repleta de acción y exploración. Que además posee un gran nivel de dificultad. Y que también nos ofrece un buen nivel de personalización de habilidades de nuestro personaje. Potencialización de armas y además de un árbol de habilidades muy completo. Que hará que pronto sientas que nuestra cazadora está creciendo. Y que tú estás avanzando muy pronto en la aventura. En verdad el juego está muy bien trabajado con respecto a la adquisición de habilidades. Y a la progresión de tus opciones de ataque. Que no son pocas pues dispones de ataques cuerpo a cuerpo o larga distancia. Además de muy buenas mecánicas defensivas. Y todo esto le da un ritmo frenético al título. Y pocas veces sentirás que te has atorado. O que no estás avanzando y no podrás completar una sección en particular. Claro, esto no estaría completo sin un buen diseño de laberinto. Pero Hunter X está muy bien planteado y diseñado. La conexión de distintas zonas es muy coherente. Haciendo que el backtracking no sea algo que te dé pereza. Como suele suceder en este tipo de entregas. Y las zonas ocultas y secretos y objetos están muy bien localizados. Y aunque no te librarás de buscarlos bien para obtenerlos. Tampoco es algo que se torne como injusto. O que te haga pensar algo como. ¿Quién reyos iba a saber que ahí había algo? Otro punto que debe cumplir cabalmente todo metropenia que se jacte de ser bueno. Es una eficiente administración de recursos. Habilidades y equipo de nuestro personaje. Y Hunter X cumple totalmente en ese aspecto. Y aunque el menú es algo genérico. Eso te facilita la navegación a través de él. También consiguiendo que sea muy sencillo cambiar el equipo de nuestra cazadora. O utilizar una poción en el momento necesario. Y la evolución de habilidades también se siente como algo muy cómodo y atractivo. De hecho, pareciera que el juego te quiere premiar por hacer backtracking. Y eliminar nuevamente a los enemigos de pantallas anteriores. Pues la progresión es bastante accesible. Pero eso sí. Para que puedas desarrollar nuevas habilidades. Deberás avanzar en la aventura y encontrar los puntos de guardado. Así como los cofres que te habilitan las nuevas habilidades. En su muy bien estructurado árbol de crecimiento. Pero la moneda de pago para incrementar niveles. Te la darán los enemigos cuando los derrotes. Y no. No te preocupes porque llegues a algún punto en el que debas farmear para avanzar. Pues el juego, aunque tiene una muy buena dificultad. Nunca es injusto. Por lo que solo dependes de las habilidades que debes de tener hasta el momento de enfrentarlos. Y de tu habilidad manejando los bien implementados controles. Y con respecto a la historia. Bueno. Este es su punto flaco. Pero no hablaré de ello porque como mencioné anteriormente. No te propone mucho. De hecho es un juego con una base narrativa aún tanto pobre. Basando su calidad totalmente en el gameplay. Que es donde está toda su fortaleza. Y esto apoyado de un estilo audiovisual interesante. Con personajes y escenarios construidos totalmente en 3D. Y aunque si bien las texturas y animaciones parecieran ser de la generación de Dreamcast o de Play 2. Pronto dejarás de notarlo. Pues los personajes son carismáticos y el juego está bien ambientado. Aunque eso sí. Creo que se queda un poco corto en cuanto a animaciones para algunos ataques. Y con respecto al audio. Ahí sí te diré que el soundtrack es magnífico. ¿Eso se va a ir? ¿Eso? Este es un fantástico título que te recomiendo no dejes pasar. Y que puedes encontrar para Nintendo Switch y PC vía Steam por menos de 15 dólares. Y además ya también tenemos una secuela que oh por Dios. Y pronto la voy a traer al canal en una nueva parte de Joya Sin. Por lo que si no quieres perdértela suscríbete. Así no te perderás estas nuevas joyas que estaré trayendo. Y de paso apoyas al canal. Y de paso apoyas al canal. ¡Suscríbete! 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 Demonios y un estilo visual que apuesta por la nostalgia de los juegos de la TurboGrafx Y todo junto en un mismo juego ¿Qué puede salir mal? Así es, absolutamente nada Este es un juego que evoca lo mejor de la era de las 8 bits y de la moda ochentera de los ninjas Evocando sagas como Ninja Gaiden o un poco de Shinobi De hecho, si este juego hubiese salido para TurboGrafx seguro hubiese sido uno de los mejores en su catálogo Pero como diría Jack Destruypador, vamos por partes Shinobi Non Grata es un título que yo nombraría como un plataformero 2D de acción y supervivencia Aquí controlamos a un ninja que debe hacer frente a un clan que ha hecho un pacto con demonios que quieren derrotar al gobierno Y como suele suceder, somos los únicos capaces de tirar sus planes por la borda En este juego controlamos a Kaina Con quien deberemos recorrer diversos escenarios a fin de derrotar al jefe en turno Escenarios que debes saber están repletos de enemigos Los cuales seguirán y seguirán y seguirán y seguirán apareciendo Dotando a este título de una acción frenética que no te permitirá ni siquiera parpadear Ataques cuerpo a cuerpo, ataques a distancia De todo tipo será la metralla que te llueva si te quedas quieto en un solo lugar Este realmente es un estilo muy arcade de los ochentas Donde absolutamente todo en pantalla quiere eliminarte Así que muévete rápido y no te entretengas demasiado con un solo enemigo Para defenderte, tenemos a nuestra disposición nuestra fiel espada Musarame Con la que podremos picar en mil pixeles a los enemigos que se nos enfrenten de cerca Siendo esta nuestra arma principal Pero además, también tenemos a disposición 7 armas distintas Cada una con sus propias ventajas y desventajas Sin embargo, hay que tener cuidado al momento de usarlas Para que no te gastes toda la energía disponible para ellas Pues las armas secundarias son claves para enfrentar a los jefes Ya que cada uno es débil ante una de estas armas Y si no los enfrentas con el arma adecuada Su dificultad se verá muy incrementada Pero por otra parte, te recomiendo que cuides el llegar a ellos sin ningún daño Pues si te eliminan, deberás iniciar nuevamente desde antes de llegar al jefe Lo que significa volver a atravesar alguna zona repleta de enemigos Que te aventarán metralla por todos lados Este es un título desafiante Pero que se controla de maravilla Y con un pixel art que evoca el final de los ochentas Si te gustan los retos, definitivamente no puedes perdértelo El juego está disponible para PC en Steam Nintendo Switch Xbox One Y Xbox Series ¿Qué pasaría si tomamos esencias de Castlevania? Shinobi y un poco de Megaman Y las metemos en una licuadora? Pues el resultado es este Valakia Ring of Dracula Un título más que transpira noventas por todos lados Y si viviste esa época, realmente te hará regresarte a esos días Si eres un fan de Castlevania, es probable que te suene el estudio Megami Games Ya que ellos han realizado varios fan games de la saga de los Belmont Como el Haunted Castle 2 o el Delegard Chronicles 2 Y esa experiencia se nota en este Valakia Ya que de entrada parece un clon de los Castlevania clásicos Pero eso se queda únicamente en el aspecto visual Pues jugablemente difiere mucho de la fórmula planteada por Conan En esta joya controlamos a Elsin Quien es una experta en el combate con arco y flechas Y nuestra misión es ayudarle a derrotar a Drácula Para liberar las tierras de Valakia de su tiranía Vengar la muerte de su padre y rescatar a su hermano Algo que me agradó mucho de entrada Es el arte utilizado para las cinemáticas Pues aunque estas son estáticas Las ilustraciones tienen un estilo que te atrapa Y es muy probable que le tomes captura a una que otra escena Además la historia está muy bien contada Tanto que si le das una oportunidad Y no te saltan los diálogos Seguro te va a atrapar Aquí el arma principal es nuestro arco y flechas Haciendo que este juego sea más un shooter en 2D Sin embargo lo interesante del juego está en su ritmo Pues aquí no te aparecerán hordas que debas eliminar Disparando como puedas y a donde puedas Más bien aquí te aparecerán unos pocos enemigos en pantalla Y deberás calcular muy bien tus disparos y movimientos Para no ser eliminado Y aquí es en donde sentirás la esencia del clásico Shinobi Ya que el control es calcado al clásico de SEGA Y te puedo decir sin temor a equivocarme Que incluso es mejor Eso sí, el juego no te permite confiarte Pues aunque no aparezcan demasiados enemigos a la vez Sí deberás estar muy atento Pues la metralla es constante Y pondrá a prueba tus reflejos Pues el sistema de vida es tal y como solía ser En los juegos de ese estilo en arcades Es decir, por cada impacto que recibas Perderás uno de los 4 puntos de vida con los que cuentas Y cuando se terminen perderás una vida En cuanto se te caben tus 3 vidas Verás el temido game over Y deberás reiniciar el nivel de donde fuiste eliminado Desde el principio Aunque esto es un punto del juego que está muy bien implementado Pues con cada vida que pierdas Vas a ir aprendiendo y puliendo tu control sobre el personaje Y al poco estarás avanzando cada vez más en la aventura Por lo que es muy posible que en tu primer partida Quizás solamente llegues a la segunda etapa Pero después de un par de reinicios Serás capaz de completar un par de niveles Y así constantemente El juego consta de 7 niveles Cada uno con su jefe de fase Y si bien estos no tienen muchos patrones de ataque Sí tienen una dificultad considerable Al igual que el resto del juego Por lo que deberás aprender muy bien esos patrones Y sobre todo averiguar en qué forma no te causen daño Pero al igual que los niveles En un par de intentos ya los tendrás dominados Y podrás eliminarlos sin problema Y como te decía El aspecto visual es muy similar al de un Castlevania clásico Construyendo una atmósfera gótica y medieval Muy acorde al entorno del juego Aunque te seré honesto Aquí es donde quizá les haya fallado un poco Pues hay algunos gráficos que no se sienten tan pulidos Aunque, quién sabe Quizá también se hayan dejado de esta forma Para dar un aspecto aún más retro Sin embargo, estos solamente son detalles Ah, pero donde el juego realmente se destaca En la parte artística Es con la música Ya que este soundtrack es digno de cualquier Castlevania Y si te agradan bandas provenientes del norte de Europa Entonces harás un click inmediato con este soundtrack Y de hecho, yo personalmente Ya he agregado un par de temas a mi lista de reproducción En fin Si te gustan los arquetilásicos o Castlevania No debes dejar de probar Valaquia Una joya que se está quedando muy enterrada Y que vale oro cada minuto que le dediques Lo tienes disponible en Switch, Playstation 4 y PC vía Steam Y bueno, hasta aquí este video con estas 3 joyas indie Que no te puedes perder Espero que hayan sido de tu agrado Y si quieres otras recomendaciones, ya sabes Sígueme para más datos, reviews y trucos Yo Fiales Y nos veremos en el siguiente video See you later ¡Gracias! 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 ¡Gracias!